Una primicia de índole internacional, algunos colegas y colegas me dicen qué suerte que justo estabas en el aire de RealPolitica y no en otro medio, en otro programa tuyo, en Buenos Aires, fue aquí. Bueno, realmente es muy gracioso, bueno, como tiene que ser, no lo elegí, se dio, cuando me dijeron qué iba a hacer mientras viajaba, digo, qué bombazo, impresionante. Insisto, siguen colegas y gente en general que sigue mi carrera con los distintos programas que tengo en Buenos Aires también, diciéndome, Sergio, otra vez te tocó dar una primicia de índole internacional como lo de Lara San Juan, felicitaciones. ¿Te lo robarán? Sí, ya está comprobado que más de uno va a querer chorear, así sea queñerista, al medio, lo que fuese, va a querer chorear, lo dimos nosotros primero, increíble, pero bueno, insisto, RealPolitica se va a encargar, espero que lo haga, pero con tapones de punta, de dónde salió realmente la primicia. Ya está con nosotros nuestra segunda invitada, en este caso, estamos hablando de Nora Biagio, que es, obviamente, del Polo Obrero, del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, como lo quieran llamar, estamos hablando de una candidata a diputada nacional, justamente, que hoy nos está visitando para hablar de distintos temas. Nora, gracias por estar en mi más ni menos. Gracias a ustedes, siempre los espacios periodísticos son muy valiosos. Uno no está en la competencia de las primicias, si estamos en la competencia de ideas, ¿no? Totalmente. De poder expresar la situación que atravesamos. Nosotros, Partido Obrero, Tribuna Docente, que es la agrupación docente nuestra, el Frente de Izquierda, somos un agrupamiento que, si bien estamos postulando candidatos, obviamente, para las elecciones, tenemos una intervención en relación a la situación agobiante que vivimos los trabajadores, los jubilados, los desocupados. Agobiante porque hay una inflación imparable. Parte de la inflación es el tarifazo, que vivimos en forma realmente muy grave. Y el otro punto que acosa y asola a las familias sobreras es el tema de los despidos y las suspensiones. Es decir, tenés un doble problema, ¿no? El que trabaja la guita no le alcanza, pero después tenés un ejército gigantesco de mujeres, de hombres, de jóvenes, jóvenes que nunca pudieron acceder al trabajo, masas, que incluso son los que están formando por cientos y cientos las filas del Polo Obrero, que es la organización nuestra de los desocupados, que antes de ayer se movilizó, el 15 se movilizaron acá a La Plata, justamente reclamando por puestos de trabajo. Y vos fijate que ayer también fuimos protagonistas, los organizadores de una gran movilización de los estudiantes terciarios por el boleto educativo, que es fundamental porque defender la educación es defender, entre otras cosas, que los estudiantes, los docentes y los auxiliares puedan llegar a las escuelas, cosa que con estos sueldos y esta desocupación no se garantiza. Claro. Y sí, es un momento difícil para muchos sectores, y más vinculado a lo que tenga que ver con los trabajadores. Por eso mismo ustedes tienen 10 puntos del pueblo trabajador, como lo denominan ustedes. ¿Cómo podrías, a lo mejor no te recordás de memoria los 10, pero cómo podríamos ir discriminando de cuáles serían aproximadamente todos, cada uno puntualmente de los mismos? Claro, no es azaroso que pusimos 10 puntos, lo pusimos en respuesta a la convocatoria que hizo Macri por el dictado del Fondo Monetario Internacional de esos 10 puntos, que son una especie de pulmotor, que armaron para tratar de llegar a octubre con el presidente Macri como presidente, digamos, porque está sosobrando por todos lados. Y en los 10 puntos de Macri, como vos decías, una síntesis, nosotros caracterizamos que está todo ordenado para garantizar la guita necesaria para pagar el endeudamiento. Endeudamiento que reclamaron los sectores empresarios, que acá los empresarios de todo color no se hagan los distraídos, porque le venían reclamando un cambio de frente a Cristina Kirchner, o sea, volver a entrar en el endeudamiento internacional. Por eso, en el último tramo de su gobierno, con Kicillof, volvieron a resolver los problemas de lo que quedaba pendiente de la deuda, Club de París, los fondos buitre, resolver los problemas del CIA. Y este cambio de frente, que era producir un nuevo endeudamiento para, según la visión de los capitalistas, de los empresarios, tener un despegue, es lo que nos está produciendo la crisis de ahora. Yo te decía que los 10 puntos del gobierno, este pulmotor, plantean transformar las jubilaciones en un régimen asistencial, o sea, generalizar lo de la jubilación mínima para todo el mundo. Total, los viejos ya no sirven para nada, hay que deshacerse de los viejos, es una política internacional, aparte. Claro, no solamente la Argentina... No, no, esto es una tendencia... La Argentina, claro, copiaría, imitaría. Sí, sí, porque el capital está reclamando eso. O sea, que los estados consideren un gasto el sostenimiento de los jubilados, cuando en realidad el jubilado es un trabajador que tiene que recibir un sueldo diferido, digamos, después de haber sido explotado toda su vida y haber contribuido al desarrollo de las naciones. Está mal interpretado, ¿no? La jubilación es un premio A, ¿no? Que es un castigo... ¿Me explico? Es un premio a la vida que hizo la persona, lo que aportó. Lógico, a lo que construyó, y lo que construyó su patrón, y lo que construyó cada nación sobre la base del trabajo... Derecho adquirido. ...sea estatal o sea privado, de ese trabajador. Totalmente. No sé si me entendés. Sí, sí, claro. Entonces, esto es un sueldo, no es un bono, no es un subsidio, es un sueldo. Claro, no es beneficencia. Encima, lo pagamos los trabajadores, lo pagamos doblemente, porque lo pagamos con los aportes, que nos quitan rigurosamente, pero también lo pagamos a través de impuestos, porque el ANSES constituye su caja con doble aporte, ¿no es cierto? Incluso con una carga enorme sobre el pueblo trabajador, porque vos sabés que hay leyes que vienen de larga data que eximen del aporte patronal a un montón de sectores empresarios, ¿no es cierto? O sea que también tengamos en cuenta que el que pone es el trabajador, y lo pone por doble día, vuelvo a decir, por el aporte que nos quitan, pero también por el pago de impuestos, porque la mayoría del pueblo trabajador es la que sostiene los impuestos en este país, esto también es así. Entonces te quería decir, ellos plantean pasar la jubilación, y nosotros qué decimos, tiene que haber un aumento de emergencia en las jubilaciones a 31 mil pesos como mínimo, que es la canasta del jubilado, donde la parte de medicamentos adquiere un valor muy grande, para llegar al 82% móvil, que quiero recordar, acá hay, evidentemente, ustedes están manifestando la primicia de la presentación de Cristina como vicepresidenta, yo quiero recordarle al pueblo, que fue la presidenta Cristina Kirchner la que vetó el 82% móvil. Así que vamos a decir las cosas como son. Acá hay leyes que dicen que uno tiene que ganar el 82% de lo que ha ganado un trabajador en actividad, y se encargan de impedir que esto se lleve adelante desde hace mucho tiempo. Ella, hoy, antes que ella, antes que antes que ella, todo el mundo, siempre fue, esto fue eterno. Es constante, tanto es así que el 14 y el 18 de diciembre fue la primera gran acción de los trabajadores contra el gobierno de Macri, que acababa de ganar la elección de medio tiempo, cuando nos movilizamos masivamente contra el robo a los jubilados, los fondos de los jubilados, cosa que hicimos los trabajadores pasándole por encima las direcciones sindicales vendidas, que hoy están todos unidos detrás de la perspectiva de presentar un peronismo unido como alternativa de gobierno ante un gobierno como el de Macri, que es el que hay a pedazos, ¿no es cierto? Digo también para señalar. Entonces, hablando de los disfuntos nuestros, nosotros planteamos el problema de los jubilados, y planteamos que la caja jubilatoria tiene que tener los aportes patronales de todos, ¿no es cierto? Pero aparte tiene que estar controlada por los trabajadores en actividad y por los trabajadores jubilatorios, porque este gobierno en la Argentina, el anterior, el anterior, como bien decías vos, pero también a nivel mundial usan los fondos jubilatorios como si fueran un banco, y esa plata se usa para dar subsidios, para jugar en la bolsa, para comprar bonos que después cuando quiebran, los que pagamos el plato roto somos los trabajadores. Advierto, siendo docente, que se está desenvolviendo un camino de vaciamiento del IPS, porque con los fondos del IPS, que son los de los trabajadores estatales y docentes, se compran letras de tesorería, con los cuales respira Vidal, o sea, usa nuestro dinero, no sé si me entendés, para ser negociados, y después a nosotros en la caja nos quedan papelitos en pesos que no valen nada. Claro, las gestiones gubernamentales buscan oxígeno de ese modo. Sí, efectivamente, están hablando del aumento de la edad jubilatoria también en docentes, pero también están queriendo pasarnos a ANSES con un proyecto de armonización, que se va a hacer cuando la caja sea deficitaria, no sé si me entendés. Están caminando para hacerla deficitaria. Aprendo el paraguas, lo advierto, porque es cierto que tenemos que organizarnos y reclamar a los sindicatos un plan de lucha en defensa de las jubilaciones, porque tenemos que salir al paro general de 36 horas, y tiene que haber un congreso obrero de todos los sindicatos para discutir un plan de salida ante la crisis. Un punto es el de los jubilados, pero el otro punto es el de los trabajadores. Es decir, en primer lugar hay que defender el trabajo. Acá, en los puntos de Macri, que quiso discutir con todos los partidos, etc., plantean que hay que cambiar las condiciones laborales para favorecer a los empresarios. ¿Qué significa reforma laboral? Que es lo que no pudo llevar como ley después de la gran gesta del 14 y el 18 de diciembre del 2017. Bueno, es como que la reforma laboral está de a poquito por fuera del congreso, digamos, ¿no? Sí, se aplica en los congresos. En la economía real, en lo concreto. Está muy bien lo que vos decís, porque en cada discusión paritaria ven que te recortan, ¿no es cierto?, de lo que tenías como conquista anterior. Lo otro era el contado, si era ley. Así es en cubotas, digamos. Pero en el acuerdo con el FMI figura esto como una cuestión pendiente a llevar adelante. Y vos fíjate que cuando los diferentes candidatos o sectores políticos no aceptaron ir al diálogo, porque dicen que es electoral, cosa que es cierta, pero dicen que apoyan los 10 puntos. Cristina, que dice que hay que ir a un diálogo político general. Un nuevo contrato social. Es un contrato social, ¿no es cierto?, plantea la unidad de patrones con obreros como si nosotros pudiéramos estar unidos con el que obtiene la ganancia sobre la base de nuestra explotación. Nosotros planteamos que acá hay que repartir las horas de trabajo entre todos los trabajadores, porque lo fundamental es trabajo. planteamos que el sueldo tiene que ser indexado de acuerdo al costo de vida, que sería un freno para la carestía, y planteamos la estatización de las empresas energéticas bajo control obrero para que paguemos en pesos y no en dólares, y el valor real de la producción. En eso tenemos diferencias no solo con Macri, sino con todo lo que se presenta como posición patronal, que todos han ido a plantear que están dispuestos a no declarar el default y a garantizar una renegociación de la deuda, deuda que pidió Macri ante el default al que nos llevó, y que el FMI de la mano de Trump auxilia para evitar el default, pero para tener al país completamente agarrado para nuevos negocios y para penetrar colonialmente en el país, ¿no es cierto? Entonces nosotros planteamos que no hay que pagar la deuda externa, que esa plata quede acá para producir un reordenamiento industrial del país, que se pase a industrializar todo lo que producimos como materia... Como materia prima, pero que no quede en eso solamente. Me refiero a los hidrocarburos, para que no importemos nafta ni gas, me refiero a la harina, me refiero a los aceites, me refiero a todo, a la carne. Yo ayer estaba en una asamblea enorme en Barrio Santa Paula, en Moreno, y hablando del problema de qué comemos y qué plantear nosotros. ¿Vos te das cuenta que hoy carne no come nadie? Claro, muy poca gente la va a comprar. Nora, estamos ya en el minuto final, porque, bueno, obviamente no nos queda ya más tiempo, pero no quiero olvidarme de preguntarte, porque hoy hay una mateada, para poder cerrar justamente este momento con lo que vas a hacer hoy aquí en La Plata y muy cerquita de aquí. ¿Cómo son las acciones? ¿En qué horarios? ¿De qué consta esto? Por lo que recién miré, es a las 15 horas, este, ya te digo dónde. Vas a estar haciendo una recorrida, un tour, digamos. Sí, voy a hacer varias cosas, pero a las 15 voy a estar en 139 y 8, Villanueva. En las 139 y 8, Villanueva. A las 15, hoy. Bien. Bien, ¿qué más? Y después a las 11, o sea, dentro de un rato. Ahora más, cuando termine, ni más ni menos. En 512 y 29. Bien. Así que, bueno. ¿Hay mateada de por medio? Sí, por suerte, va a haber mate. Por suerte, por suerte. Y, no, también decir que nosotros tenemos una fórmula presidencial ya resuelta como frente de izquierda, va Nicolás del Caño y Romina del Pla. Perfecto. Romina es del Partido Obrero, es diputada en este momento, del Caño también es del PTS. Bien. Va Néstor Pitrola en la provincia, que también es un hecho muy importante, un trabajador, organizador de trabajadores y luchador. Perfecto. Y estamos a fondo por transformar en paro activo el paro del 29 y reclamar la continuidad, porque solamente así, con la presencia de los trabajadores en la calle y con un plan propio de los trabajadores contra las suspensiones y despidos, por el no pago de la deuda y contra la carestía, planteando la indexación salarial, vamos a derrotar la política de Macri y de los gobernadores y del FMI y armar una salida obrera, que es lo que corresponde. Nora, muchísimas gracias por haber estado aquí en Ni Más Ni Menos. Gracias a ustedes, enorme respeto. Ha sido Nora Viaggio, y el agradecimiento como siempre a todos ustedes, el placer desde la profesión de uno, de haber dado hoy, en el día de hoy, aquí en Radio Real Política, Ni Más Ni Menos, esta primicia de índole internacional, mundial, como lo de Lara San Juan, digo, y reitero porque obviamente se sabe que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, en ese orden, un mes y pico antes de lo que muchos esperaban, un mes y pico antes de lo que muchos esperaban, y que ratifica, insisto, mis editoriales cuando otros periodistas o pseudo periodistas hablaban siempre de la candidatura presidenta de, o presidente de Cristina Fernández de Kirchner, y yo desde hace meses decía que Cristina Fernández de Kirchner no iba a ser candidata a presidenta. Es, damas y caballeros, candidata a vicepresidente o presidenta de la República Argentina, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. El destino quiso que ni más ni menos que en este espacio se dé esta primicia de índole internacional.